Seguimos ya entre nosotros a Álvaro Monbrú, decano de la Facultad de Química, a quien ya le damos los buenos días. ¿Cómo le va? Buen día. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por estar. Muchas gracias. Bueno, para empezar, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos pensar que se puede hacer con esos 7 millones de pesos que se destinan? ¿Y cuánto se puede avanzar en la producción de vacunas? Estuvo previsto ese planteo por fondos que no son de gran importancia para el año que viene, entendiendo la situación general de la economía y las dificultades que podía tener cualquier solicitud mayor. Y además vimos la posibilidad de aprovechar el año 2022 para poder hacer un estudio muy completo, lo que nosotros llamamos un proyecto ejecutivo de lo que va a ser ese futuro instituto de vacunas. Instituto que, para empezar, no es de la Universidad de la República, la universidad es quien encabeza la solicitud. Y lo propone, ¿no? Lo propone, pero esto surgió de reuniones que hemos tenido con Instituto Pasteur, con Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, con el INEA, y la idea es que sea un instituto nacional. Entonces, realmente el paso que nosotros sentimos que se dio en esta oportunidad con la aceptación de este planteo para los fondos 2022, creemos que es fundamental para el país. Nos dejó realmente muy contentos. Yo quisiera agradecer además a toda la prensa, a ustedes por estos espacios, por estas oportunidades, porque implican poner el tema en agenda y en agenda pública. Y eso es muy importante a la hora de toma de decisiones, en algo que nos va a todos. Es una propuesta muy constructiva la de la universidad. Es simplemente tratar de que el país, en estos tiempos, con los cambios que han habido, no pierda pie en temas de tanta importancia. Así que, porque mucha gente enseguida, con eso que siempre hay más espíritu de criticar todo antes de conocer, decía, bueno, no sirve para nada 7 millones de pesos. Los 7 millones de pesos son para hacer el plan ejecutivo que permita luego hacer el instituto. Exacto. Las experiencias que hemos recogido de colegas en la región, de otros institutos en la región, el paso que vamos a dar el año que viene es muy importante, porque implica delinear qué tecnologías vamos a seguir, qué formato va a tener el instituto, planificar la autosustentabilidad de futuro del instituto, que no sea una carga para el país, sino que todo lo contrario, que sea una apertura de oportunidades. Y eso hay que estudiarlo muy bien. Es algo que debemos planificar en forma muy profesional. Va a implicar misiones a institutos regionales que ya se dedican a lo mismo, y también internacionales. Es decir, nos espera mucho trabajo, pero del trabajo que uno se sienta y ajusta lo que va a ser el futuro del instituto, sin perjuicio de que a lo largo de los años ese rumbo va a recibir rectificaciones parciales, pero el fundamento es ahí. O sea, por lo pronto, ya sea en 2022 o 2023, va a tener que haber una nueva negociación en el marco de la rendición de cuentas para, una vez que tengan el plan ejecutivo, saber cuánto se necesita efectivamente para que empiece a funcionar un instituto de esas características. Eso ya está planteado, se pide para 2023 las cifras de 90 millones de pesos y 270 millones para 2024 y 2025. ¿Y ahí se acondicionaría un lugar que ya existe o hay que construir? Son de las cosas que justamente hemos dejado postergado para conversar. Nosotros pensamos muy probablemente en un área específicamente construida, los efectos, que debería contar con determinadas características, cercanía de instituciones científicas, espacio físico suficiente para implantarse, región metropolitana. Por suerte a uno se le ocurren rápidamente tres o cuatro lugares que cumplen con ese requisito, pero hay que discutirlo. ¿Dónde sería, por ejemplo? ¿Qué ideas tienen? Y, por ejemplo, si uno piensa rápidamente, podría ser en el entorno de Malvin Norte. Porque ya está la Facultad de Ciencias, el Pasteur y el Clemente Estable. Y se va a mudar Facultad de Química para allí. O sea, que habría todo un centro científico. Ese es un posible, el otro posible puede ser Pando, donde está el Parque Científico y Tecnológico de Pando. Otro posible es donde ahora se muda a Facultad de Veterinaria. No olvidemos que este instituto no es solamente para vacunas humanas, sino también para las de uso veterinario. Así que, en principio, por suerte a uno se le ocurren bastantes opciones. Seguramente me pierdo de alguna y eso va a haber que discutirlo. Ahora, perdón, pero en ese aumento de las partidas que se van a necesitar, obviamente, la visión entonces es que sea también un foco generador de recursos, que permita que Uruguay se posicione como proveedor para otros países también. Sí, hay un par de cosas que habría que decir también. Y es que esta noticia del instituto realmente ya ha resonado y existen posibilidades de que exista apoyo para financiarlo, no solamente a través de presupuestos, sino a través de organismos internacionales, a través de privados, es decir, activó una dinámica que por suerte es muy beneficiosa para el país y esperamos que se concrete, porque es lo que ha pasado además a nivel regional también. Y la gestión va a ser desde la UDELAR, o sea, el tema de los recursos, de la planificación y posteriormente, como usted mencionaba, de la puesta en marcha de la construcción o de la implementación. Sí, seguiremos en la coordinación, trabajando para que esto sea una realidad en todos esos aspectos que usted menciona, pero justamente coordinando con las otras instituciones. ¿Y cuánta gente más o menos están pensando que va a tener que trabajar en el instituto? ¿Cuántos profesionales? ¿Cuántos científicos? Sí, estamos pensando en un instituto de esa envergadura, probablemente a nivel de técnicos, a nivel de científicos, a nivel de personal general. Y vamos a ver seguramente más de 100 personas sin problemas, pero entendámonos que también abre una oportunidad a más puestos de trabajo, porque existe la posibilidad de instalación ya privada, porque es otro orden de magnitud, de plantas de producción masiva. Que eso es lo que se ha verificado también a nivel regional, y es que un centro de este tipo actúa como un atractor a ese tipo de inversiones. Y ahí estamos hablando de muchos más puestos de trabajo encima. O sea, es algo muy bueno. ¿Uruguay ahora está capacitado en recursos humanos, científicos, técnicos, para retomar el tema de la producción de vacunas que se dejó de hacer hace décadas? Uruguay tiene, afortunadamente, y como quedó demostrado por la pandemia del año pasado, una masa de científicos realmente de muy primera línea, muy conectados a nivel internacional, que cumplen prácticamente la gran mayoría de las aristas que se necesitan. Por supuesto que hay ciertos aspectos que pueden no estar contemplados, y en ese caso se recurrirá a llamados internacionales. Es decir, se mueve, en ese orden es que se mueve generalmente una iniciativa de estas características, y pensamos que esto va a ser lo mismo. Tenemos lo más fuerte, que es realmente esa base científica humana y de redes, que es tan respetada y que funciona tan bien. Claro, Rady decía en el cierre de la actividad del GACH, del trabajo del GACH, que Uruguay se ha privado durante años del derecho de la ciencia, y que es un derecho, y es además, nuestro país tiene los profesionales y las posibilidades de formar profesionales en esas áreas. ¿Se ha quedado claro con la pandemia, usted lo decía, la necesidad que había de avanzar y darle un lugar mayor y un mayor apoyo, no solo económico, sino político, social, a la ciencia? De hecho, se han inscrito muchos estudiantes para carreras científicas. ¿Se está planteando la posibilidad de que este instituto u otro que esté también vinculado, se dedique también a la formación? Siempre que estemos los científicos involucrados, la formación es una parte fundamental de nuestro quehacer, y evidentemente este tipo de institutos ofrecería posibilidades y oportunidades de formación en áreas específicas que, por supuesto, van a ser tenidas en cuenta. Eso lo descuento desde ya, porque siempre pensamos en quién nos suceda. ¿O sea, podría ser también un instituto que sea universitario también? Puede cumplir funciones de enseñanzas de posgrado, como hoy, por ejemplo, en los institutos que mencionamos anteriormente, también se lleva adelante enseñanza de posgrado sin ser institutos universitarios. Entiendo que hay algunos aspectos que todavía quedan de lineal en este proceso que va a arrancar a partir de ahora, pero ¿en qué medida este instituto sería para replicar vacunas que se están generando en otras partes del mundo? ¿Y en qué medida sería para desarrollar propias vacunas? Sí, en torno de las discusiones que tuvimos en el grupo de trabajo que realizamos esta propuesta, contemplamos las dos posibilidades, y de hecho, en el informe que elevamos y que luego el Consejo Directivo Central aprobó para rendición de cuentas, lo tuvimos que plasmar en esquemas, porque era muy difícil realmente de explicar todas las posibilidades que tenía un instituto. Esas dos están contempladas, desde la capacidad de poder replicar, evaluar, hacer seguimiento de aquellas vacunas que podamos licenciar eventualmente, hasta la posibilidad de hacer producción propia, producción de conocimiento, ¿verdad? O sea, en un proceso, si se repitía es una instancia como la que se dio en el 2020 con la pandemia de COVID-19, Uruguay, dependiendo de las capacidades que se hayan desarrollado en ese momento, pero estaría en condiciones de hacer sus propias investigaciones para ver si desarrolla su propia vacuna. Sin dudas, y eso tiene un valor enorme. Perdón, es pronto, pero ¿ya tienen pensado por dónde quieren empezar? ¿Por qué es lo primero que quieren, por lo menos, producir o empezar a investigar? Esa es parte de las discusiones que tenemos que llevar porque le hacen a temas, como dije anteriormente, de sustentabilidad, de adquisición de equipamiento, las tecnologías a seguir. Es decir, son definiciones que todavía el grupo tiene que tomar y que van a ser, sin duda, el futuro inmediato de lo que va a ser el instituto, si bien en términos de mediano y largo plazo, la intención es que a su vez tenga una capacidad de absorción de temas de importancia, ¿verdad? La capacidad que tuvimos décadas atrás de fabricar vacunas y aplicarlas masivamente con vacunas uruguayas, la perdimos porque en algún momento había que hacer inversiones que parecieron excesivas, un país que siempre está urgido de recursos para múltiples cosas, y se dejó, y perdimos el tren y no se recuperó, y pasaron los años y décadas y no lo recuperamos. ¿Están previendo que no nos pase lo mismo de vuelta? ¿Cómo hacer para que estos primeros pasos, después no haya un momento en el cual perdamos el tren de vuelta? Hubo un cambio tecnológico en esa época que implicaba una actualización que el país debía realizar a través de una inversión superior a la que estaba llevando adelante. En los 80-90. Y en ese marco, en aquella época, lo que primaba era la política de la ciencia y la tecnología, a lo mejor no es tan importante, a lo mejor lo que podemos hacer ante cualquier problema es adquirir tecnología en el exterior. Lo que ocurrió en 2020 y este año es que nos dimos cuenta de que existen coyunturas por las cuales uno no puede adquirir tecnología en el exterior porque no está disponible, porque está todo el globo atrás de las mismas tecnologías y no las conseguimos. Y si no tenemos posibilidad de fabricarlas por nuestro propio lado, tenemos problemas. Siempre digo que en 2020 tuvimos mucha suerte que las posibilidades tecnológicas, científicas del país estaban en capacidad perfecta para las necesidades de ese momento. Pero podía no haber ocurrido. O sea, Uruguay tiene que estar preparado científicamente y tecnológicamente para eso. Lo que pasa es que ahora, con este nuevo instituto, ya de plano se va a ir a tecnologías de muy alto nivel que van a asegurar la capacidad de este instituto realmente por décadas. Porque son las tecnologías que se iniciaron ahora prácticamente. Exactamente. De hecho, la del ARN mensajero es una tecnología de 2020 prácticamente en cuanto a su posibilidad de funcionamiento. Y en ese sentido, si bien es temerario con los tiempos que corren hablar de que estamos cubiertos por varias décadas porque nos ha golpeado la realidad de los cambios tan vertiginosos que estamos viviendo, sí se hace prever de que va a ser un instituto que con la tecnología de partida con la que va a contar, sin duda se va a poder contemplar a muy largo plazo la situación. Entonces, no es previsible que vuelva a ocurrir lo mismo. Y más que como sociedad hemos aprendido a que estas cosas que nos pasaron pueden ocurrir. Y la capacidad para, por ejemplo, proveer de vacunas a otros países también se está planteando con este... Sí, sin duda. Sin duda. No solo a nuestro país. De hecho, ese atractor de inversiones para plantas de producción masiva sin duda no va a ser solo para el espacio uruguayo, sino también para poder exportar. Claro, bueno, ahora cuando se empezaba a negociar la llegada de vacunas a nuestro país, el gobierno, el embajador ruso, recuerdo, estuvo en la Torre Ejecutiva y planteó que Uruguay fabricara la Sputnik V acá, lo cual terminó siendo Argentina, finalmente lo está haciendo ahora. Pero en su momento fue un planteo que también se hizo acá. En ese sentido, se podría también avanzar en ese tipo de negociaciones con otros gobiernos para la producción de vacunas que se desarrollaron en otros países, ¿no? Ocurre, sí, es tal cual porque incluso países como Canadá en este momento están en la misma que nosotros para tratar de proveer de producción a nivel global de vacunas porque las empresas en sus plantas originales ya no dan abasto. Entonces, nos hemos dado cuenta todos, como especie humana, de la importancia que es a nivel global contar con facilidades de este tipo que puedan proveer a todos de las vacunas que son necesarias en el momento que se necesitan. O sea, eso implicaría que más allá de las inversiones que se hagan en los primeros años, eventualmente el Instituto puede ser absolutamente autosustentable porque obviamente eso genera mucho retorno. Contamos con eso. Es decir, ¿no va a ser necesario hacer acuerdos con laboratorios puntuales para la entrega de las vacunas, por ejemplo, en nuestro país? Es difícil hacer predicciones a futuro porque todo va a depender también de la cantidad o de la variedad de vacunas que sean necesarias, tanto a nivel humano como veterinario, pero la intención es esa. Claro, porque ahí ya entra en juego el costo, ¿no? Claro. Sí, sin dudas, sin dudas. Es un mercado que ha demostrado la pandemia de ser enorme a nivel mundial. Se habla de 150.000 millones de dólares. Y bueno, creemos que es importante que un país como el nuestro tenga la previsión, de nuevo, constructiva, de futuro. Yo siempre digo, esto lo hacemos los que estamos ahora para que lo disfruten. Y aparte se habla tanto de la inequidad que hay, que es real, ¿no? Que la pandemia ha mostrado todas las inequidades que existen en las sociedades actuales y a nivel del tema de distribución de vacunas ha quedado más que claro la dificultad de acceso que hay para determinados países, ¿no? Uruguay podría jugar un rol también allí. Me imagino que favorezca a la llegada de vacunas a lugares menos privilegiados, ¿no? Sin dudas, Uruguay va a tener una carta de acción que al momento no tiene y que le va a permitir participar de esa forma. Nos abre la puerta a la investigación y a la producción en biotecnología, biotecnología de alto valor agregado. Nosotros decíamos dentro del informe, y me parece importante resaltar, que además de vacunas, esto va a abrir las puertas, porque son el mismo tipo de instalaciones, para medicamentos biológicos de alto costo. Es decir, entramos a jugar de otra manera y es algo que es para beneficio de la población. ¿Y esto puede evitar la fuga de cerebros también, de Uruguay? Esperemos que sí, sí, sí. Porque se van a tener posgrados, una capacitación y otros implementos. Sin dudas, todo ayuda. Y yo diría que sobre todo lo que más ayuda es la decisión que se tomó en el sentido de la importancia que nosotros le damos, porque nos muestra a los científicos que nuestra actividad importa, interesa y se está dispuesto a que tenga utilidad en la sociedad. Y eso ya de por sí actúa para retener cerebros de una forma muy importante. Ahora van a tener que pelear en cada rendición de cuentas que le den el presupuesto que necesitan para poder trabajar. Ese es otro paso. Como siempre. Bueno, Álvaro Monbrú, decano de la Facultad de Química, muchas gracias por esta entrevista. El agradecido soy yo. Un placer, gracias por acompañarnos. Mucha suerte. Bueno, hacemos la primera pausa, amigos.